Hola que tal amigos de Gluck, uno de los superhéroes más queridos de todo el mundo es Spider-Man y esto provocó que tuviera su propio día, ya que el primero de agosto los fans de Marvel lo celebramos y las redes sociales se llenan de comentarios, anécdotas, dibujos, fotos del personaje y de los actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland que lo han interpretado. Incluso el año pasado Marvel hizo un homenaje a todos los trajes que ha usado el hombre araña desde su creación. Spider-Man apareció por primera vez en el mundo de los cómics en el número 15 de Amazing Fantasy el 5 de junio de 1962. La creación de Stan Lee y Steve Ditko adquirió un año después, en 1963, su propia serie de publicaciones la cual concluyó en noviembre de 1998 con Amazing Spider-Man. Y para celebrar este personaje los invito el próximo 12 de agosto a las 6 de la tarde a un Facebook Live en mi cuenta de Facebook donde tendremos la oportunidad de compartir la emoción de este superhéroe con Humberto Ramos, un artista de cómics mexicano mejor conocido por su trabajo en cómics estadounidenses como espectacular Spider-Man. Yo soy Laura Sandoval, ya saben, sigue aquí en Grooke MX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!